Continuamos en esta noche con el doctor Guillermo Rochú, nos acompañan ahora Wendy Flores del CENID, el diputado Javier Vallejo del Pli, para analizar lo que está ocurriendo en torno al atentado que sufrió hace 12 días el activista político Carlos Bonilla y su esposa Gabriela García. En el propio lugar del crimen, los vecinos reaccionaron y capturaron a dos personas, las agredieron, las golpearon y finalmente se los entregaron a la Policía Nacional. ¿Por qué la Policía Nacional no ha identificado a estos dos de los cinco atacantes? ¿Por qué no los han presentado a la orden del juez? Wendy, ¿hay acaso alguna explicación, alguna justificación? Bueno, para nosotros como organismo de derechos humanos, definitivamente la Policía ya tuvo que haber dado una versión o una conferencia de prensa exponiendo lo que son las investigaciones actualmente, el avance de estas investigaciones y sobre todo lo que ocurrió con estas dos personas que fueron entregadas por los vecinos de Carlos Bonilla y que se desconoce pues su identidad, quiénes son, a dónde están, si están detenidos, estarían detenidos ilegalmente porque no se ha presentado oficialmente ninguna acusación y si los han dejado en libertad, es decir, quiénes son ellos, dónde están ubicados o que las personas que fueron víctimas en este caso, María Gabriela, Carlos Bonilla, ya tuvieron que haberlos identificado por lo menos. Sin embargo, hay un hermetismo por parte de las autoridades que no ha permitido a la población y sobre todo a las víctimas en particular conocer el estado actual de las investigaciones ni el paradero o la condición en la que quedaron estas dos personas que los pobladores entregaron. La norma constitucional de las 48 horas, que es el tiempo que la policía tiene para detener a alguien, investigarlo antes de presentarlo al juez, ¿sigue vigente? Totalmente, Carlos Fernando, es decir, la policía a estas alturas hace ya 10 días debía haber presentado una acusación formal ante la fiscalía o ante el mismo juez y ponerlos a la orden del juez, ya con tipificado el delito y como decía la señorita, tal vez habiendo sido hasta reconocidos por las víctimas. Sin embargo, aunque las 48 horas son parte del código penal y es una norma constitucional, aquí obviamente se utiliza discreción, algunos para ver si los soltás y otros para soltarlos. En este caso nadie sabe del paradero de estas personas, ni mucho menos su identificación y es lamentable que se utilice la misma ley para encubrir este tipo de delitos que obviamente tienen un sesgo político y que de cara a este proceso electoral vienen a poner las cosas un poco más difíciles para el pueblo de Nicaragua. Aquí hemos visto situaciones en las cuales se han producido agresión a ciudadanos, a la vista y paciencia de la policía y la policía no hace nada porque dice que no le tocaba intervenir en ese caso. Aquí lo que ocurrió no fue que la policía capturó a estos agresores, fue la población. El mensaje que le están dando a la gente es que de nada sirve ser solidario con una víctima de una agresión, capturar a las personas y entregarlos a la policía porque de ahí en adelante no sabemos lo que va a ocurrir. Lo contradictorio es que por un lado algunos miembros o dirigentes del partido gobernante están pidiendo que las elecciones se celebren como tradicionalmente dicen una fiesta cívica, pero vos te encontrás con este hecho que obligó incluso a pronunciarse a la embajadora de Estados Unidos de Nicaragua invitando a que no hubiese violencia de parte de las distintas fuerzas contendientes. Con anterioridad había enviado ella un Twitter que hizo circular donde precisamente decía que condenaba el hecho y que esperaba que se investigara. La policía ya ha dado muestras que en este caso de tipo político hubo una lectura que se decía, incluso los expertos en el análisis de seguridad en Nicaragua, Roberto Orozco sostuvo que hay un doble comportamiento de la policía. Muy atento cuando hay actividades delincuenciales comunes, pero muy morosos cuando se trata de intervenir en hechos de carácter político. Las organizaciones internacionales de derechos humanos están impactadas en estos días principalmente por lo que ocurrió en Honduras, el asesinato de Berta Cáceres. Bueno, esto ocurrió, esto de Nicaragua ocurrió antes y si se han producido algunos pronunciamientos sobre esto. Sí, parte del observatorio de parte de derechos humanos de la FID ha habido un pronunciamiento. El CENID envió a la Organización Mundial contra la Tortura también información de lo que pasó con Carlos Bonilla y recientemente, el viernes, enviamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que la Comisión las otorgue y se concierten con el Estado medidas de protección para garantizar la vida y la integridad personal de Carlos Bonilla. Recordemos que en este caso los dos han declarado públicamente que no van a cesar su actividad en demanda de sus derechos civiles y políticos, es decir, elecciones libres y transparentes y que esta actividad por la defensa de los derechos políticos les ha expuesto en riesgo su integridad personal, expuso la vida de Carlos y su decisión de mantenerse en esa lucha lo sigue todavía exponiendo en la medida en que tampoco se encuentran detenidas las personas que causaron agresión y tampoco se han puesto a la orden de la autoridad judicial. Entonces, siendo estas circunstancias que no se han tomado las medidas nosotros solicitamos ya medidas cautelares y estaríamos esperando en los próximos días que la Comisión se pronuncie. Ahora, ¿cuál es el fondo político? Si es que existe alguno de este atentado. ¿Qué representa el movimiento democrático nicaragüense que lidera Carlos Bonilla? Se ve que es un movimiento activo en algunas protestas y sobre todo en las redes sociales perdón, pero no es una organización, digamos, implantada en el territorio nacional como puede ser el Movimiento por Nicaragua. Es un pequeño grupo de jóvenes que está recabando información, presentan algo que ellos llaman una encuesta. Evidentemente, desde el punto de vista técnico, es discutible si eso es realmente una encuesta. Pero bueno, están auscultando el sentir de la población. ¿Ellos quiénes son? ¿Forman parte de la coalición democrática por elecciones libres? Mira, Carlos, más allá de lo sucedido, obviamente, la violación de los derechos, el casi haberle robado la vida a Carlos, haber maltratado a su esposa, el objetivo yo siento que es un mensaje, es si estás molestando, si te opones a nuestro sistema, si pretendes que perdamos legitimidad en este proceso en el que vamos a entrar, esto es lo que te puede suceder. Que si esa era la verdadera intención, era esa o matarlo, no estamos seguros. Pero no era robarlo. No era robarlo, pero si te remontás a julio del año pasado, cuando ellos deciden sacar a los antimotines y bloquear en Metro Centro, innecesariamente, porque todos los miércoles lo más que llegábamos era al muro, protestábamos, estaban los antimotines adentro y nada sucedía. Decidieron sacarlos, bueno, arrestaron diputados, otros terminaron en el hospital, después vino el acto de las agüitas, después vino el tirador, el que dice el presidente que pobrecito el niño salió con una pistolita solo a disparar. Samir. Samir, perdón, Samir. Luego vino el día que me rajaron la cabeza, que yo estuve posteriormente aquí, luego el secuestro de Lola, siempre relacionado con este tipo de cosas, pero al final, al final ellos te dicen, tenemos motorizados, tenemos encapuchados, podemos comprar gente, si vos seguís haciendo lo que a nosotros no nos gusta, ni nos conviene, vas a terminar como Carlos, y cuidado, qué peor. Son actos de violencia que hasta ahora han sido relativamente controlados, de repente ocurren cosas como este, que esto no fue un plan de robo, es un plan como él ha relatado, pues dice que la gente lo debería matar, y lo atacaron de manera brutal. No, definitivamente, ahora digo yo, tendremos que llegar hasta ese punto, y aquí el llamado es a doña Minta Granera, que a estas alturas, 12 días después, ni siquiera ha puesto a alguien frente a unas cámaras para decir lo que sucedió, es esto y esto y esto. Las investigaciones están detenidas por tal y tal y tal razón. O sea, Carlos y su esposa tienen el derecho que tienen cualquier otro nicaragüense, a ser custodiado, a ser a que su seguridad se la brinde la policía, pero aquí hay de una categoría y de otro, encontramos a un Roberto Rivas que anda con una caravana de vehículos y de policía, encontramos algunos que hacen sus compras y los policías escoltas andan con las carretillas recogiendo las cosas, mientras hay una pareja como esta que desea que Nicaragua cambie, que desea que se respeten sus derechos y terminan casi en el cementerio. Y la policía, muy bien, gracias. Y si uno tiene la oportunidad de captar y de conocer el sentir de los agentes y oficiales de la Policía Nacional, hay conciencia de todo eso que acabas de describir, en el sentido de que este es un problema de cierta élite, de cierta cúpula de la Policía Nacional, que está imbricada con determinados intereses políticos y económicos del partido de gobierno, pero los agentes que están en tránsito, los que están en investigación, o la mayoría de ellos por lo menos, tienen un sentido de dignidad y de profesionalismo y están siendo mansillados por esta clase de actitudes. Es decir, lo que quiero decir, es bien difícil cuando se analizan estas cosas, o mejor dicho, es riesgoso que podamos incurrir en generalizaciones que afecten a toda la Policía Nacional. No, y efectivamente, los casos que mencionaba el diputado Vallejos, la falta de esclarecimiento, la falta de sanción en todas las personas que han cometido actos de agresión contra quienes ejercen la libertad de expresión, contra quienes se presentan a los plantones, a las manifestaciones, para hacer uso de sus derechos, esta impunidad en todos estos casos está mandando un mensaje a la sociedad en general de que sus derechos no están protegidos y lo que se busca en todo caso es de que se repitan estos actos. Cuando el Estado sanciona, cuando hay un Poder Judicial que sanciona, estos actos cesan. Es decir, el mensaje es que no se va a permitir o no se van a tolerar. Pero la falta de sanción es una tolerancia a los actos de violencia contra quienes disienten, de alguna manera, contra el gobierno. Ahora, hay que resaltar una vez más el valor cívico de la gente. No es fácil que un grupo de vecinos y algunos que van pasando por ahí, como algunos motorizados, dejan de hacer lo que están haciendo para ir a socorrer a alguien que lo están atacando con un gran cuchillo. Hubo dos tipos de manifestaciones de parte de los vecinos. La primera fueron las que filmaron, los que estaban para dejar constancia, y los que estaban con las chaquetas. Y lo segundo fue darle persecución, detenerlo y entregarlo, y luego llegar frente a Carlos y decirle, mira, los hemos entregado, los tienes detenidos. Fueron dos personas. Lo que vos esperas de inmediato, porque dicen que llegó un miembro autorizado, que después llamó a otra gente, era que en la noche, que generalmente uno espera la reacción de las autoridades policiales, pues presentaran de forma inmediata como ocurrió en el caso de Samir, porque en el caso de Samir fueron muy beligerantes. Si usted fija, en menos de 48 horas lo estaban presentando. Pero lo detuvieron ellos. En este caso es la gente que se los entrega a la Policía Nacional. Es decir, hay un nivel de gravedad todavía mayor. Vamos, el mensaje es un mensaje para la oposición en general, es un mensaje particular para los activistas, para las personas que están participando en estas protestas, no solo en Managua, sino también en otras partes. Es contra todo aquel que no piense, simpatice o esté de acuerdo o avala lo que este régimen está haciendo. Ese es el enemigo. Y contra quien yo voy a utilizar la fuerza policial en el momento en que así yo lo considero oportuno. Y en contra de quienes voy a utilizar el sistema judicial a discreción mía. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que, y quiero hacer la diferencia de lo que vos hacías, renombrarlo, no son todos los agentes policiales. Es cierta élite, cierto grupo, son algunos los que reciben las órdenes, pero lo cierto es que nos están llevando a un punto en donde la misma población que detuvo a estos dos podría llegar a pensar, ¿y para qué los voy a entregar? Mejor yo hago justicia con mis manos. Desgraciadamente, eso podría llegar a ocurrir. A eso nos están llevando. Y la gente, la gente está consciente de que eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué credibilidad puede tener el comisionado general Francisco Díaz, que aparece el día de hoy presentando a 32 detenidos por diferentes tipos de delitos en un operativo para brindarle seguridad a la población? Y este caso no existe. Esto pasó hace dos días y el comisionado general Francisco Díaz o la primera comisionada Aminta Granera ya no se sabe si las funciones de ella son solamente decorativas y si es Díaz el que está a cargo o los dos o quien sea. Pero, ¿qué credibilidad puede tener ese liderazgo de la Policía Nacional al contrastar estos hechos? No, es que la Policía ha perdido ya bastante credibilidad, lamentablemente por la falta de investigación en todos estos casos, por las constantes denuncias de abuso de poder, de agresiones contra la población, como el caso de la familia Ramírez, de Yelka Ramírez, que eso obviamente consternó a toda nuestra sociedad. Y ahora con este caso que no ha merecido el repudio, por ejemplo, de ninguno de los poderes del Estado y tampoco de la Policía Nacional o del Ministerio Público, que también tiene facultad para investigar este tipo de casos. Es decir, ya tuvo que haber pedido el Ministerio Público un avance en estas investigaciones. No ha habido absolutamente nada de esto y por el contrario, vemos que están actuando con normalidad en acciones publicitarias, en acciones de decirle a la población, estamos en un país seguro, cuando se presentan actos de violencia, de esta naturaleza y de agresiones contra activistas políticos. ¿Qué haría falta para restituir la credibilidad? ¿Puede salvar la cara la policía y el sistema judicial frente a este caso? Es que es bastante difícil. Y como la actuación de ella está supeditada a un mandato superior, tenía que convencerse, ese mando superior, de cambiar las reglas del juego, cosa que no creo que va a ser. Gracias Guillermo Ruchú, Wendy del CENID, diputado Vallejo. Todavía podemos esperar si el día de mañana la Policía Nacional presenta ante los tribunales reconociendo la violación del trámite de ley a estas dos personas que fueron capturadas en el atentado contra el activista Carlos Bonilla. ¡Gracias!